Bien, ahora ya tengo un circuito en el que estoy controlando con software un objeto externo. El siguiente paso va a ser hacer que ese objeto externo sea controlado desde un sensor. Voy a emplear un sensor sencillo, sensor de sentido y apagado, que sería un botón. Un botón, con los que solemos emplear con muchos de estos proyectos educativos, tiene cuatro patas. Y eso siempre, siempre induce a que la gente se equivoque. Tiene cuatro patas por razones mecánicas, no porque tenga cuatro conexiones. Entonces, si un botón... Voy a intentar hacer un dibujo en 3D, que lo estoy haciendo desde un ángulo equivocado. Sería algo así. Y tiene cuatro patas. Lo que sucede es que las patas, si las miramos desde arriba, realmente, nos fijamos bien, son planas. No sé si esto se puede llegar a ver muy concretamente en el vídeo, pero son planas. Y como planas que son, se podría llegar a ver el botón de otra forma, desde arriba, como si fuera... Algo así. Pues ya, lo que sucede es que esta pata plana está conectada por dentro con la otra pata plana. Es decir, esta conexión metálica y esta conexión metálica son la misma. Y esta conexión metálica y esta de aquí son la misma. Entonces, mucha gente se confunde porque piensa que el hecho de que esté en un lado y el otro es lo que las separa. Pero no, es el hecho de que estén en la misma línea. Entonces, si yo quiero emplear este botón para hacer un proyecto, tengo que conectarlo por aquí a algo y por aquí a algo. Yo siempre recomiendo a mis alumnos, como de la mnemotécnica, que lo conecten en diagonal, de manera que nunca jamás se van a equivocar. Pues bien, lo que voy a hacer es conectar esto, por ejemplo, al pin digital 3. Este es un circuito muy sencillo para utilizar un botón. Hay varias formas de utilizar botones. Yo personalmente prefiero esta de aquí, que lo que hace es que internamente en el chip coloca una resistencia para dar el valor por defecto del botón. Lo que pasa es que el valor por defecto del botón va a ser high, es decir, encendido. Y cuando lo apretemos, se activará low. Como hemos visto en el dibujo de antes, lo que poníamos en un lado del botón era la tierra. De manera que cuando apretemos el botón, se circuitará la entrada del arduino con tierra. Y por defecto, lo que hará arduino será que pondrá 5 voltios, o 3,4 voltios, dependiendo de la placa, sobre ese pin. Pues bien, vamos aquí. Tenemos el botón. De nuevo estoy haciendo una cosa que está medio mal hecha, porque estoy haciendo un montón de proyectos, pero sin desconectar la placa del ordenador. Lo que habría que hacer es ya desconectarla, pero de cara a agilizar esto un poco, lo estoy haciendo así. Creo que me va a quedar sin suficientes cables negros, pero no pasa nada. Como veis, estoy empleando la placa de entrenamiento para asignar toda esta fila de abajo a 0 voltios. Y aquí cojo 0 voltios para el botón. Me hace falta asignarle 0 voltios al LED. Como no tengo otro cable negro ahora mismo en la mesa, voy a tomar este cable verde oscuro, que casi casi da el pego. De manera que yo puedo seguir trabajando con mi LED como antes. Y voy a tomar otro cable, en este caso este cable blanco, y lo emplearé para sacar la señal del botón y llevarla al pin número 3. Entonces, ahora mismo tengo un circuito en el que tengo un botón que va a darme señal sobre el pin número 3 y un LED que está sobre el pin número 7. Pero como no he cambiado mi software, esto no funciona. Hasta que no cambie el software, esto no va a comunicar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es declarar en el pin número 3 que tengo una entrada, pero que además tiene activada una resistencia de pull-up interno que hace que por defecto tenga un voltaje aquí. Es decir, si yo no aprieto el botón, por defecto, ahora 5 voltios a la entrada del pin 3. Y ahora mi programa, en lugar de tener este programa que tenía antes, lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer es que voy a encender el LED cuando el botón esté apretado. Entonces, le puedo escribir la condición IF, que quiere decir la pregunta SI en español. Si la lectura del pin 3, digital read, hace la lectura del pin 3, es igual a low, que quiere decir que está el botón apretado, entonces, y esto lo escribimos así, digital write 7 high. Es decir, si el botón está apretado, pon 5 voltios en el pin del LED. Si no, else, digital write, pin 7 low. Envío a este Arduino, y ahora el LED estará apagado por defecto, y hasta que yo no apriete el botón, no se encenderá. Ahí veis. Pues bien, hemos hecho un ejemplo muy sencillo de cómo conectar un botón a Arduino. Ahora, lo interesante sería poder hacer que se activen otro tipo de cosas, como por ejemplo, poder tocar un sonido, o poder leer distancia, etc. Por eso lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!